Acaba de terminar la ejecutiva que hacemos todos los lunes, hoy con todo el mundo, con la ejecutiva completa y con la presencia también del secretario general y del presidente del gobierno. Y hemos hecho un repaso de los temas de actualidad que creemos que más nos ocupan a todos en este momento, incluso algunos que nos preocupan en este momento. Quiero empezar por recordar a los seis agentes forestales que murieron en un accidente de helicóptero en Aragón antes de ayer. Un accidente de helicóptero que nos dejó este drama para estas seis familias y que tuve la ocasión de visitar ayer por la tarde y tuve la ocasión de estar con ellos y también de visitar al único herido que creemos que tiene un pronóstico favorable. En cualquier caso, en esta rueda de prensa quiero tener un recuerdo para todos ellos y muy especialmente para sus familias. Eran jóvenes que tienen este desgraciado accidente yendo a su trabajo y yendo a su trabajo precisamente a combatir el fuego, a combatir un incendio que se había producido. Y como brigada de intervención rápida, pues ellos acuden y tienen este accidente que lamentamos y que quiero recordar a todos ellos y a sus familias. En segundo lugar, decirles que hemos hablado, el presidente del gobierno nos ha comentado cuál es la situación del conflicto que hay en Libia en este momento en el que saben ustedes que se actúa bajo un mandato preciso de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que creo que es una de las primeras cuestiones que tenemos que poner en valor. Esta es una acción de uso de la fuerza por parte de una coalición de países que están actuando bajo el mandato de Naciones Unidas. Y saben ustedes que los países miembros de Naciones Unidas tienen obligación, dentro de sus posibilidades, de cooperar a sacar adelante los mandatos de Naciones Unidas. Nos ha comentado el presidente del gobierno que la primera parte de la operación ha funcionado con normalidad, con el objetivo que se pretendía, que era precisamente conseguir una zona de exclusión aérea sobre Libia, para que los partidarios de Gaddafi cesaran en su intento de agresión a la población civil, que es lo que han estado haciendo durante este tiempo. Y por eso el presidente del gobierno considera que ha funcionado bien, tanto desde el punto de vista de la coordinación, como de conseguir el efecto que plantea la resolución de la ONU, que es conseguir que no se masacre a la población civil de Libia, que es lo que estaba sucediendo en los días anteriores. En segundo lugar, hemos hablado de Japón, del grave problema que hay en la central nuclear de Japón, y que tiene una serie de derivadas que ustedes conocen bien, reafirmando nuestra posición, la posición que hemos mantenido en nuestros programas electorales. Podemos irnos al programa electoral del 2004 o el programa electoral del 2008, en donde el Partido Socialista apoya al gobierno, que no es partidario de la construcción de nuevas centrales nucleares. Y ya saben que el presidente del gobierno ha planteado, ha dado instrucciones para que haya una revisión a fondo de las centrales actuales para garantizar su seguridad. En ese sentido, quiero decirles que esperamos todavía una manifestación clara del Partido Popular a este respecto. Porque ya saben ustedes que en los últimos años ha habido una cierta fiebre pronuclear y nosotros hemos mantenido la posición que habíamos avanzado en nuestros programas electorales. Tanto desde el punto de vista del cierre de Garoña, una central que ya tiene unos años, como desde el punto de vista del mantenimiento del resto del parque, que es necesario, pero que en nuestra posición electoral, en nuestra posición programática, pensamos que no es necesario construir nuevas centrales nucleares y esperamos una posición que el Partido Popular fija en una posición respecto a un tema que parece que es muy importante. Respecto a Libia, por cierto, ya saben ustedes que mañana en el Congreso de los Diputados hay una comparecencia del presidente del gobierno para solicitar la autorización para que se pueda producir esta intervención, la intervención de tropas españolas en el conflicto de Libia junto al resto de nuestros aliados. Y en tercer lugar, también saben que el día 25 hay una reunión importante en la Unión Europea, un consejo europeo en el que se va a hablar, en el que se va a poner encima de la mesa todas las medidas para conseguir el fortalecimiento del euro, el fortalecimiento de la economía y, por tanto, las medidas para aumentar la competitividad y la productividad de nuestra economía. En este sentido, estas son las cosas que fundamentalmente hemos tratado y de las que el presidente del gobierno, el secretario general del partido, nos ha informado en la reunión del plenario de la Ejecutiva y quedo a su disposición.